Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Y como todos unos defensores de la audiencia, hoy vamos a responder a este PQR. Señores Canal 13, cordialmente nos permitimos invitarlos al primer encuentro de integración turístico de la región del Gualiba, en la ciudad de Villeta, Cundinamarca. Al mencionado evento asistirán aproximadamente 300 personas, entre alcaldes, directores de turismo, gerentes o administradores de hoteles, clubs, restaurantes y operadores turísticos de los 12 municipios de la región del Gualiba. Quedó en espera a sus comentarios. Gracias. Luis Gerardo Arias Y para responder a este PQR, tenemos al director de Región 13. Juan Guillermo Más conocido por todos como El Pollo Y su seña es esta Juan Guillermo, bienvenido Gracias, ¿cómo están? Hola Cristian, hoy tengo a mi hijo porque me tocó cumplir labores de papá ¿Ven para acá? Ay, pero eso me parece muy bonito, muy tierno. Bueno, vamos a contarle a toda nuestra audiencia cuál es tu función en el programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que todo, mi función en el programa es dirigir Región 13, Región 13 es un programa que se dedica a mostrar lo mejor de los nueve departamentos de la región centro del país o de la región Andina. Mi función es básicamente a directrices a Mario Muñoz, que es el presentador del programa y junto con un equipo de producción, pues ir a los municipios y mostrarle a la gente que realmente es lo que tiene y que tiene Colombia para mostrar en cuanto a cultura, turismo, gastronomía y todo ese tema de cosas que uno encuentra. Y mi función es, como te dije ahora, pues ir con Mario y darle directrices y buscar la forma de contarle la historia a la gente, que le guste, que sea amable y que la gente conozca un poco más de qué puede hacer cuando coge un carro y sale a viajar. Bueno, pues, ¿y qué tenemos para responder al PQR? Bueno, pues, la verdad, nosotros tenemos un esquema de grabación en donde viajamos una semana al mes por región o por departamento. Tenemos ya especificado cada uno de nuestros recorridos y a nuestro personaje le podemos decir que vamos a tener en cuenta la petición que nos hizo para reorganizar nuestros planes de grabación y, pues, lo que vamos a hacer es que vamos a agendarlo y vamos a responderle a través del correo electrónico, pues, para que siempre esté pendiente y para que sepa que vamos a tener en cuenta su solicitud. Bueno, esto es todo. Espero que haya sido muy importante para ustedes esta información. Yo soy Eileen Roca. Yo soy Cristian Briseño. Yo soy el pollo. Y hoy dijimos, yo soy 13. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!